...también para la segunda posición, Quindío, aparece el corredor, Juan Camilo Caldíza, que viene ahora para la primera unción, metiendo la pulga, Tamayo, el corredor que viene para el primer para el tercero momento, es la primera posición, número 262, para la segunda, es para el corredor de Bogotá, Samuel Sánchez, ahí viene el triángulo de la portista, a tomar el último tráite, Antioquia, Bogotá, Antioquia, Bogotá, se viene el corredor, Tamayo, aparece el corredor, salió a la primera posición, Antioquia, entre el número 262 de Bogotá, Samuel Sánchez, entrando a la tercera posición, también Bogotá, el 271, aparece ahora el 270, se mete Rodríguez, Bogotá, cambia también la tercera posición, vaqueando el corredor de Bogotá, Irmán Rojas, el número 271, para la tercera posición. Cerramos los reclamos para el Champions City Damas, cerramos los reclamos, Champions City Damas, está publicado hasta 13 años, expertos. Atención que se viene, la manda número 58, expertos, no hay años, hay quien se viene para la primera posición, cuando aparecen ya los deportistas, ahora para la tercera recta, allá se viene el número 668, lo sería el número 303, Bogotá, Don Pablo Martínez, entrando para la segunda, el número 668, el Valle, allá pasa Murillo, aparece Lamparita por aquí, el número 46, Juan David Muñoz, el hombre de Antioquia, Lamparita se mete ahora para la segunda posición, entra Murillo, en la tercera posición, el número 59, expertos, ocho años, a ver quien se viene, en la banda 59, vaños, casi viene el Cauca, Bogotá, Juan Octavra, a ver entra para la primera posición, el corredor por el número 456, número 6, 28, la segunda posición, el Juan Mañosca del Cauca, el 628, Samuel Henao, el liderazón, el lugar de Mariela Estrada, va a pasar la turnia, en la tercera posición, en laугada división,